La leyenda de Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en algunas zonas de Oklahoma, y según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en la que la industria del videojuego estaba en pañales y los salones arcade eran las estrellas del rock del momento. Entre grandes, ahora ya clásicos como Final Fight o Cadillacs and Dinosaurs, se hablaba de un tal Polybius, supuestamente un mata marcianos, algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad, y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso, la pantalla rotaba, mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador, como nunca antes había ocurrido en otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, Sin Slotken, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre. Pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio fue todo un boom. Los jugadores hacían enormes colas y nos catimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba, y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase. Pero había un problema. Y era que las máquinas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se delitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba. Así, pasado un tiempo, empezaron las denuncias de los videojugadores. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo estaba en unas cosas que, por ser percibidas igualmente por todos, parecían no ser un mero producto mental. En primer lugar, unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo. Rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo, se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música de sintetizador y el ruido del videojuego. Además, se percibían mensajes subliminales, a frecuencias casi inaudibles, mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desquiciantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Muchos jugadores llegaron a sentir un odio visceral hacia Polybius, y algunos de ellos terminaron por aborrecer a los videojuegos en general, transformándose en recalcitrantes activistas. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían la suficiente voluntad para dejarlo y continuaban jugando mientras el delirio se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, parecidos a los Men in Black, que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Polybius. Hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas de juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban por el mismo camino por el que habían venido. Según cuenta la leyenda, a vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones de un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Allí, en ese mismo menú, se podían leer opciones como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho desconcertante y terrible que dio pie a la creencia de que Polybius era un proyecto del gobierno norteamericano, un experimento perverso con vías a construir mecanismos con los que adormecer las conciencias de las masas o inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura. Afortunadamente, para casi todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro, tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland al conocer la muerte de un joven por un ataque epiléptico después de haber jugado varias horas a Polybius. Tras este suceso, no quedó ni una sola máquina del título. Aunque sea algo cuestionable de su existencia, ya que en algunos salones de juego sí que hubo registros que mencionaban a las máquinas en 1981. Además, muchos de los que administraban estos recintos declararon en publicaciones que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. Algunos de los que jugaron Polybius afirmaron que el título iba de avanzar por laberintos tipo puzles, mientras que otros comentaban todo lo contrario y que eras una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el título era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no recordarlo realmente y así ser relegado a un puro mito en el imaginario social. Pero la leyenda no termina ahí. En el 2006, Steve Rook afirmó a varios foros de la red que él había sido parte del equipo desarrollador de Polybius, que no había realmente ningún proyecto secreto del gobierno y que simplemente se había querido experimentar en el campo de los gráficos vectoriales obteniendo infortunadamente resultados como epilepsia o alucinaciones en los usuarios. Muchos creen que la leyenda ha sido desmentida, pero ¿y si el gobierno le pagó a Steven para que mintiera? ¿Y si muchos de los supuestos desmentidos no son sino un reflejo de cómo se ha caído en la trampa del gobierno norteamericano? ¿Existió Polybius? ¿No? ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Saludos.